Módulo académico de aprendizaje, electiva 2, fundamentos de programación orientado a objetos, unidad didáctica 1, diseñar la aplicación. El estudiante aprenderá a diseñar la solución de software aplicación de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos. Para ello pasará por tres niveles básicos que le permitirán obtener su competencia en el diseño de aplicaciones. En un primer nivel reconocerá el paradigma de la programación orientada a objetos y se introducirá en el mundo del diseño orientado a objetos. En un segundo nivel podrá entender los requisitos como herramienta fundamental para conocer lo que un cliente espera de una aplicación. Podrá caracterizar y luego documentar los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para el diseño de una aplicación. Y en un tercer nivel, con la ayuda del lenguaje modelado UML, podrá establecer el modelo funcional, especificar los componentes del software, establecer las restricciones, estructurar la interfaz de usuario y determinar la estructura de datos necesarios y terminar luego con la validación de un prototipo que cumple marcos de referencia y criterios técnicos. Como parte de la estrategia metodológica planteada para esta unidad, se utiliza el aprendizaje activo, con desarrollo incremental de actividades apoyado en aprendizaje basado en problemas, por medio de casos de estudio donde se plantean varios problemas que requieren el uso de conceptos y técnicas presentadas en las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación del módulo, para ilustrar los conceptos a introducir como una herramienta que consiste en ejemplos reales que le permiten al estudiante experimentar lo aprendido y obtener los resultados de aprendizaje esperados en esta unidad. ¡Gracias!